Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Ernesto en el stand de Arte y Decoración Yáñez, producto con el distintivo marca Guanajuato. Platícanos, Ernesto, ¿qué significa para ti tener este distintivo? Bueno, para mí el distintivo es un gran orgullo, ¿verdad? Pues sí que ser de los pocos o muchos que tenemos el distintivo, ¿verdad? Gracias a la ayuda del gobierno del estado que con eso nos dieron el distintivo. ¿Qué opinas que el gobierno del estado esté apoyando a productores como tú con este distintivo? Bueno, mi opinión es que gracias a ellos que nos apoyan, nos dan el gusto de participar en estos eventos, que para nosotros es algo muy agradable porque de aquí sale dinero para nuestros talleres, para los trabajadores, y sin estos eventos realmente estaríamos parados en el taller. Y si es marca Guanajuato, es bueno. ¿Qué se lleva la gente al comprar tus productos? Bueno, se lleva el gusto de comprar algo hecho con las manos de productores guanajuatenses, ya que todo lo que hacemos es fabricado por las manos de varios artesanos que tenemos en el taller. Contamos con varios trabajadores que tenemos con nosotros ahí en la empresa, echándole ganas, que queremos ser la mejor empresa de San Miguel. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no vas a darle las gracias a todo el gobierno, a todo el fomento económico del estado que nos ha ayudado mucho. Y gracias a ellos que estamos donde estamos. Y recuerda, cómpralo hecho en Guanajuato y ven a Pabellón a vivir la experiencia GTO.